Muy buenas tardes, amigas y amigos. Menciono ahora la semblanza de Alex de Krivillay. Inicialmente, piloto de motocicletas, que también ha incursionado en la conducción de autos de carreras. Personaje neurodivergente, pues padece de epilepsia. Bueno, espero resulte interesante el contenido de este episodio. Saludos. En Montmeló, en el Gran Premio de Cataluña, última carrera del año, Krivillay consiguió su única victoria, la segunda de su carrera sobre una moto de 500. Fue el primer gran éxito sobre Mai Dujan, desde que se convirtieron en compañeros de equipo. Krivillay hizo una buena salida y tuvo que trabajar mucho para superar a Viti. Carlos Checa tuvo problemas y se salió de la pista. El japonésito complicó la victoria catalana, pero Krivillay aprovechó el primer error del piloto asiático para tomar el mando de la carrera y llegar el primero a la línea de meta por delante de Ito, Capirossi y Dujan, que revalidó su título de campeón del mundo. 1996 fue el año de la confirmación definitiva de Krivillay como uno de los mejores pilotos del mundo. Fue la mejor temporada. En Malasia se lesionó en un dedo y no pudo puntuar. En la segunda carrera el Gran Premio de Indonesia participó con pocas posibilidades de éxito y acabó cuarto. El Japón obtuvo la segunda plaza. En el circuito de Jerez se celebró el cuarto Gran Premio de la temporada. La onda número 4 de Krivillay protagonizó una gran salida y tomó la segunda posición a rueda del italiano Luca Cadalora. Krivillay tomó la cabeza de carrera y llevó la iniciativa por delante de Dujan, Cadalora y Okada. La última vuelta pudo terminar con un grave accidente. No había terminado el Gran Premio y el público invadió la pista. Krivillay tuvo que frenar y Dujan recortó diferencias. Ambos pilotaron un final de carrera apoteósico. Las motos del campeón y del aspirante se tocaron hasta que el de Seba se fue al suelo en la última trazada de izquierdas. La desesperación se apoderó del equipo de Alex mientras Dujan cruzaba la línea de mitad como ganador. Krivillay, 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 Krivillay. Los siguientes circuitos fueron el escenario de grandes duelos entre los dos mejores pilotos del medio litro, Dujan y Krivillay. En Italia, el australiano fue el primero por delante del español. Krivillay ataca a Dujan en una chicane. La carrera fue una nueva demostración de onda con victoria para el piloto Aussie. Sabía que delante suyo tenía un piloto extraordinario. En Asens se repitió la escena. Krivillay intentó ganar de nuevo en el asfalto holandés pero Dujan no daba opciones y por tercer gran premio consecutivo se repitió la historia. Cambio derrasante en Donington Park. Mike volvió a ser el más rápido por delante de su eterno perseguidor. Un año más y después de cuatro victorias en cinco carreras el campeón tenía el título al alcance de la mano. En Austria, Alex Krivillay rompió la serie de segundas plazas. Fue un nuevo uno contra uno. En un paso por la recta de tribunas Dujan impone la punta de velocidad de su moto y pasa a encabezar la carrera. Pero Alex adelanta al campeón en la última vuelta. Las posiciones se intercambian en un final emocionante hasta que el piloto español gana la carrera. Dujan lideraba el mundial con 211 puntos. Alex ocupaba la segunda posición con 154. En la República Checa se disputaría el final más apretado de la historia de la categoría. Krivillay estaba en un momento de forma excelente y tenía que luchar contra un piloto que recibía mejor trato mecánico desde Tokio. Alex tenía que arriesgarse y ganó el cuarto gran premio de su vida sobre una fotografía. Unos centímetros le dieron la victoria. En el gran premio de Imola la meteorología favoreció a Dujan. Disputadas tres cuartas partes de la carrera se neutralizó la prueba. En Momelo, Dujan hizo su particular tripit y ganó su tercer título mundial. Krivillay encabezó buena parte de la carrera pero no pudo sumar una victoria que se llevó Carlos Checa por delante del campeón. Krivillay fue tercero. Faltaban dos carreras, todo estaba decidido pero la rivalidad seguía viva. En Brasil el número uno salió de la pista pero consiguió ganar. En Australia la última prueba del año los dos protagonistas del mundial quisieron despedirse con las espadas en alto. ninguno de los dos quería seguir Rueda uno quería ganar en su país y el otro terminar el año con victoria. Al final los dos fueron al suelo se tocaron en dos ocasiones y a la tercera al asfalto. Krivillay fue subcampeón y en los boxes mantuvieron algunas diferencias respecto al percance. En 1997 con el dorsal número dos en el carenado de su moto Alex Krivillay ganó con autoridad aplastante el tercer gran premio de la temporada en Jerez. Había encadenado la segunda posición en Malasia y en Japón y por primera vez encabezaba la clasificación del campeonato del mundo. El rey Juan Carlos se sumó a las felicitaciones ante la mirada del segundo clasificado Mike Duhan. Pero en los entrenamientos del gran premio de Holanda tuvo el peor accidente de su vida. La mano izquierda quedó destrozada se temió por su continuidad en los circuitos y afortunadamente pudo volver a las carreras después de perderse cinco pruebas. Krivillay reapareció en el gran premio de la República Checa no tenía ninguna opción obtuvo la quinta plaza. En Cataluña volvió a conducir por la victoria demostrando su total recuperación. Krivillay fue cabeza de carrera seguido por el campeón del mundo. Al final los dos subieron al podio. Checa fue el segundo clasificado por detrás del piloto australiano. El Cava Segura Viudas volvió a correr por el mono del subcampeón mundial. Australia fue el punto y final de la temporada. Duham perdió el control de su máquina y se fue al suelo. Alex ganó en Faele Bailan y pudo despedir su año más difícil con una sonrisa. 1998 volvió a ser un año importante en la vida deportiva de Krivillay. Max Biaggi cuatro veces campeón del mundo en 250 se presentaba como un nuevo piloto a batir. En Japón el italiano ganó la carrera y la temporada parecía decidida a conocer quién sería el mejor de este triunvirato. En Malasia ganó Duhán y en España le tocó el turno a Krivillay quien por segundo año consecutivo volvió a ser el ganador de la pista jerezana. Impatible Krivillay se impuso claramente y repitió la victoria. De nuevo lo mojó con Segura Viudas. El circuito muy chulo la verdad como siempre de primer nivel pero complicado y porque con la humedad el frío y demás está difícil y yo lo mismo para todos o sea que hay que aprovecharlo y ser inteligente. Nada de temporada aquí correr bueno una experiencia totalmente nueva para mí y había hecho algo de rallies mis pedidos en tierra pero el circuito es nuevo. La carrera va a estar movida porque hay muchos cambios de piloto ritmos distintos en nuestro caso voy a empezar yo que es un poquito la parte más que necesita un poquito más de experiencia y mis compañeros tanto Alex como Cristian pues nunca han corrido en coches aunque rueda muy rápido pero la experiencia en la salida quizás mejor que se la saque yo a ver si tengo suerte no hay ningún problema en medio de estas primeras vueltas y podemos rodar tranquilos. Bueno pasarlo bien creo que estamos en un mejor equipo además bien aconsejados con Jordi Janet con Cristian y nada intentar hacer una buena carrera y como te digo tengo condiciones muy complicadas de lluvia de frío de niebla a intentar pues utilizar la cabeza y nada exprimirla 100% pero siempre no pasarse ¿no? de lluvia 100% 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 me otorguen un me gusta que recomiendan mi canal y lo compartan y recuerden si desean la biografía de Alex Ecribille sin costo en versión PDF solicitanle a mi correo gracias